Música Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues tan solo dos días después no como capital que ya pasó más de un mes y no me ha llegado ni mais pues llega la tarjeta de débito LEED a nuestro hogar la pedimos en martes y no estoy mal y hoy no la pedimos el lunes más bien y hoy es miércoles y llegó llegó por DHL bastante rápido te mandan una guía de envío entonces no debes de tener ningún tema y pues vamos a abrir esta onda viene un sobrecito dice LEED como saben esta tarjeta es de mujeres y para mujeres al igual que jefa pero esta es otra que salió muchísimo antes y se tardó bastante en sacar su tarjeta como tal tanto la virtual como la física entonces vamos a abrir esta onda ahí está y vamos a ver que tal viene la tarjeta esperemos que tenga los dígitos atrás aquí está viene en un sobrecito adicional dice LEED aquí viene como un código de barras no sé para que funcione realmente y pues vamos a abrirlo y dice toma el poder sobre tu dinero encuentra tu libertad y acá arriba dice tu dinero tu poder LEED vamos a abrirlo y aquí está viene con un código QR y se ingresa a tu app LEED activa tu tarjeta toma el poder LEED.com.mx y aquí está la tarjeta aquí dice debit de débito ya viene con tecnología contactless o sin contacto aquí vienen las de estas dice LEED aquí está el logo de LEED bastante chula aquí está el chip y aquí arriba dice debit despegarla aquí ya no viene nada más y en la parte trasera viene para firmar vienen los dígitos de mi tarjeta y dice que valida hasta tal fecha también viene el CDB y listo no creo firmarla como tal porque no dice firme aquí sino simplemente viene el espacio para hacerlo entonces vamos igual a probarla vamos a activarla y les enseño cómo se ve en la parte trasera y pues dice LEED viene aquí el CDB Mastercard viene Cacao Paycard acá viene como tal la numeración viene para la firma viene el NIP, el CBB bueno el CBB es el NIP el número, la tarjeta, la vigencia y acá la banda magnética eso es como tal el diseño está bien no me encanta pero sí está mejor que otros por ejemplo que el primero de iBank a mí sí me gusta más este no tiene nada especial por lo visto y pues ya le abonamos 100 pesitos lo que vamos a hacer ahora es activarla y probarla en nuestra terminal Mercado Point Blue quizá también la podemos probar en clip para probarlo con TACLESS pero de momento les dejo links acá abajo en la descripción para que adquieran su Mercado Point Blue o su Mercado Point Smart con hasta 1200 pesos de descuento así como lo escucharon acá abajo en la descripción y pues vamos a activar esta tarjeta ingresamos al ID aquí dice que accedí en tal fecha entonces vamos a iniciar sesión listo ya entró y aquí dice 100 pesotes ingresa tu tarjeta le damos clic ahí y vemos que aparece un apartado para ingresar el número de la tarjeta entonces vamos a hacerlo pertinente ingresamos los primeros dígitos de nuestra tarjeta ingresamos los segundos dígitos de nuestra tarjeta los terceros y finalmente los últimos verificamos que todo esté bastante correcto le damos listo esperamos un poco ahí ingresé la información y ya sale sale mi nombre una referencia y sale los 100 pesos que aboné en la parte superior viene aquí 0 pesos no sé por qué viene 0 pesos ahí viene aquí total de la cuenta 100 pesos saldo 100 pesos sale el apartado para transferir y aquí vienen los datos de mi tarjeta vienen los últimos dígitos ahí yo creo que voy a censurarlo voy a ver coincide con la tarjeta física entonces la tarjeta virtual esta tarjeta física aquí dice que podemos bloquearlo sale mi nombre la clave interbancaria y listo sale el NIP creo que no viene nada más por aquí vamos a explorar un poco la aplicación aquí dice transferir no sé por qué aquí sale en 0 pesos vamos a darle en transferir y nos permite transferir nombre completo selecciona un banco vamos a agregarlo como favorito clave interbancaria concepto de pago nombre de referencia y correo de beneficiario aquí en favorito supongo que se van a guardar como todos los que hemos añadido de momento no hemos añadido ninguno dice historial y demás hubiera estado bien que nos permitieran como tal explorar la aplicación pues no tengo ninguno antes de poderla activar pero pues no así son las cosas con LID primero la activas y después exploras la aplicación vamos a darle acá abajo dice pagar servicios dice seguimos trabajando en ello entonces todavía no está habilitado luego abajo viene otro apartado que dice mis finanzas dice igual que seguimos trabajando pues yo creo que por eso mismo no nos dejan explorar la aplicación dice abajo mis sobres dice seguimos trabajando supongo que van a ser como tipos de regalo porque aquí como pueden ver dice 100 pesos y está un sobre aquí en 0 pesos entonces supongo que va a ser algo así y dice llámanos o contáctate con nosotros y nos sale whatsapp para que les podamos mandar cualquier inquietud que tengamos en la parte superior viene unos 3 dígitos sale mi nombre sale mi correo electrónico acá arriba dice LID clásica LID nómina y LID monedero si le doy en LID clásica pues sale mi tarjeta si le doy en LID nómina dice que no cuento con nómina y si le doy en LID monedero dice que no cuento con monedero así de sencillo es la aplicación como les digo tenemos 100 pesos aquí está nuestra tarjeta el NIP como les digo se visualiza dentro de la misma aplicación simplemente le dan clic en su tarjeta y ahí sale para ver mi NIP ingresan como tal la contraseña y en teoría ya nos muestra lo que es el NIP para poder hacer pagos en terminales o en algún cajero y demás entonces ya está activa como tal lo que vamos a hacer ahora es pasarla en nuestro mercado Point Blue para ver si pasa de inicio y con eso finalizamos el video como les digo les dejo unos links acá con la descripción para que adquieran su mercado Point Blue y su mercado Point Smart con hasta 1200 pesos de descuento vale aquí está nuestra terminal tenemos aquí nuestra Point como les digo estas solo son pruebas para validar que la tarjeta ya venga activa ustedes no deben de hacerlo y menos con tarjetas de crédito porque eso tomaría como autofinanciamiento y podrían bloquearles tanto su cuenta de mercado pago como su tarjeta de débito entonces lo que vamos a hacer ahorita es cobrar directamente con Point ahí le dimos cobrar con Point como sabes cobramos 5 pesitos nada más como para validar el tema de la tarjeta listo vamos a esperar a que cargue entonces aquí pasamos la tarjeta LID en este instante ingresa el PIN procesando pago y si si pasó no si viene activa pero ahí está 480 se cobró directo de LID y listo viene totalmente activa solo es cuestión de que la uses en cualquier terminal tú la activas en tu aplicación y voy a visualizar si ya se ve ese descuento en mi aplicación LID si ya está y ya está el movimiento como tal ahí dice mainstream M2 y salen los 5 pesos de cobro ahí está y son 95 pesos entonces así de sencillo pides tu tarjeta LID totalmente activa al instante como les dije tiene pago contactless o sin contacto entonces no deben de tener ningún tema y si quieren que lo probemos en algún otro video en nuestra terminal clip sin tema lo hacemos pero de momento creo que eso sería todo espero lo hayan disfrutado como les digo de momento es una cuenta bastante básica nos permite hacer transferencias pues nos permite hacer pagos tiene pagos sin contacto puedes visualizar el NIP y es todo pues bueno yo soy Archislas esto es mi stream al cuadrado recuerden que les dejo links acá abajo en la descripción para que adquieran esta belleza con hasta 1200 pesos de descuento bye chau 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 Gracias por ver el video.